A partir de este 24 de junio inicia su incursión al mercado nacional Fordland, la marca de camiones número uno en China, a través de Active Motors con el respaldo del Grupo Q, ofreciendo seis modelos adaptados a distintas necesidades. Con toda propiedad puedo asegurarles que los camiones Fordland están hechos para lo que sea. Adicionalmente, Fordland es innovación. Su equipo, como vieron en el video, su equipo de investigación y desarrollo ha trabajado y ha patentado más de 16 innovaciones. Los productos nuevos lanzados hoy son F-100 de motor, gasolina, 1.5 litros, carga 1 tonelada, F-200 de diesel engine, motor, carga 1.2 tonelada y F-200 Ford, carga 2 toneladas. El máximo puede cargar 2 toneladas. Para el camión más grande, F-3.500, carga 3.5 toneladas y F-4.000, carga 4 toneladas y F-6.000, carga 6.5 toneladas. Para la adquisición de estos camiones habrá disponibilidad de financiamiento con condiciones exclusivas de crédito. CREICU pone a disposición del mercado nicaragüense financiamientos exclusivos con condiciones preferenciales para el encargamiento de Fordland, desde 0% de prima hasta 96 meses y una asesoría personalizada a través de nuestros ejecutivos de negocio. Esta marca cuenta con más de 100 millones de vehículos vendidos. Además, está generando empleo a más de 50 personas. Noticias 12, Darlen Tellez.